El PSOE llevará al Parlamento de Galicia una propuesta para rescatar la concesión del Álvaro Conqueiro y conseguir que sea 100% público. Se lo contamos en detalle tras los titulares. El gobierno municipal rectifica y ordena a la policía local que retire los coches que estén mal estacionados y que afecten a la seguridad del nuevo hospital. Eso sí, solo habrá que pagar el enganche de la grúa ya que no se multará a los conductores. Vigo rinde homenaje a las heroínas de la reconquista. Lo ha hecho en Bouzas donde se ha descubierto una placa en recuerdo de las hermanas Reyes, vecinas de la villa y protagonistas en la expulsión de los franceses en 1809. La plantilla del Celta se ha sometido este lunes a un reconocimiento médico completo. El objetivo conocer con exactitud cuál es el estado físico del equipo de cara a planificar el trabajo de esta recta final de temporada. Europa está en juego. El PSOE llevará al Parlamento Autonómico la petición para que el asunto rescate la concesión del Álvaro Conqueiro y lo convierta en un hospital 100% público. Una iniciativa que han presentado este lunes justo delante del centro hospitalario el alcalde Abel Caballero, la presidenta de la diputación Carmela Silva y el secretario general del PSDK PSOE, José Ramón Gómez Vesteiro. Proposición no de ley que el Partido Socialista presentará en el Parlamento Gallego para exigir el rescate de la concesión del nuevo hospital Vigues Álvaro Conqueiro. Un texto en el que se incluirá la necesidad de dotar al hospital con 1.450 camas reales y recuperar la población de referencia que se desvió del área sanitaria. Para que sea un hospital que tenga la capacidad de atender especialidades con alto nivel de atención y de investigación y para que sea un hospital donde no nos impongan el canon de pagar un aparcamiento prohibitivo de forma indeseada para todos los ciudadanos del área metropolitana de Vigo. Los líderes socialistas gallegos dan por sentado que Feijón no gobernará de nuevo la xunta sea por su ida a Madrid, sea por un fracaso electoral en las próximas autonómicas. Así lo ve Gómez Vesteiro que entiende que el encargo de la reconversión del hospital será si prospera para el nuevo gobierno autonómico. Hay argumentos judiciales para el rescate de la concesión asegura y económicamente es asumible. Evidentemente el proceso de rescate se inicia con las propias partidas de contabilización, pero es posible, perfectamente asumible esa posición. Nos víamos defendiendo además que ese sobrecuste era un sobrecusto excesivo. Recordarán ustedes que estamos falando de casi 70 millones de euros en 20 años. Por tanto, estamos falando de que además apropiaremos unos sobrecustes y además o que estamos demandando también es que se revise en base os defectos da propia xudicación y o propio funcionamiento da misma concesión. Por tanto, hay argumentos jurídicos que avalan eso, pero que hay que haber en una vontade clara de recuperar para o público o hospital y os seus servicios. Mensaje a Núñez Feijó, también de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, lo acusa de abandonar Galicia, alusión a un futuro político del actual presidente de la xunta en Madrid. El señor Feijó está deseando escaparse cuanto antes, sabe que va a perder las elecciones gallegas y no le llega el tiempo de escapar corriendo de Galicia. Eso sí, él quiere escapar corriendo, pero en Vigo nos deja un hospital privado, privado, con carencias muy serias que están siendo denunciados por la plataforma de la sanidad pública que lleva muchos años denunciándole y que todas las anuncios que hacía del mal funcionamiento que iba a tener este hospital privado, que busca exclusivamente el negocio, se han convertido todas y cada una de las denuncias que hacía en realidad. La rueda de prensa se hizo frente al hospital Álvaro Conqueiro y con la presencia de miembros de la plataforma por la sanidad de pública. Es cierto que también Alternativa Gálega de Esquerda presentaba hace unas semanas una propuesta para rescatar el Álvaro Conqueiro. Por lo demás, el gobierno municipal rectifica y ordena a la policía local que retire los coches que estén mal estacionados y que afecten a la seguridad del nuevo hospital. Eso sí, solo habrá que pagar el enganche de la grúa ya que no se multará a los conductores. Así lo ha anunciado el alcalde este lunes después de que ya la semana pasada la grúa retirase varios vehículos que obstaculizaban una toma contra incendios. Una medida que el Consejo toma, según el alcalde, ante la incapacidad de la empresa concesionaria de gestionar el tráfico dentro de sus dominios. Así pues, Caballero ha asegurado que la policía local solo actuará en aquellos casos en los que haya que garantizar la libre circulación de ambulancias y el transporte público. Espectacular imagen la que nos ha dejado un accidente en la VG20. Así como ven en estas fotografías, quedaba el camión siniestrado suspendido en la medianera. El suceso se produjo sobre las 10 de la mañana de este lunes antes de la salida al centro hospitalario en la VG20. Por causas que se desconocen todavía, la cabeza tractora del vehículo se salió y derribó las medianeras hasta colisionar con el carril contrario, por lo que quedó suspendido. El conductor, de 42 años, quedó atrapado hasta la zona. Se tuvo que trasladar efectivos del parque de bomberos para poder escarcelarle y sacarle de la cabina. Fue trasladado por el 061 al hospital, al Álvaro Conqueiro. Más asuntos. El ayuntamiento estudia ya el texto que el asunta le ha remitido sobre el área metropolitana, lo ha acordado en la última reunión. Y aunque en general, asegura el alcalde del texto, mantiene la esencia de esos acuerdos, hay dos puntos cuya modificación pedirá. El primero, la representación de los consellos en el comité de transporte. En el texto enviado por la asunta figura que habrá un representante de Vigo, otro de la asunta y otro elegido por todos los consellos. Cuando Caballero recuerda que debería haber un representante por cada consello. Además, el segundo punto es que el asunta no recoge el tratamiento de Vigo como capital de provincia, algo que la ciudad solicitó y a lo que asegura el alcalde nadie se opuso. Siempre está Santiago y nunca está Vigo. Oiga, pues era el momento de corregir esta laguna histórica que yo creo que se podía haber hecho sin que eso tenga ninguna dimensión del ámbito político territorial. No, pero, oiga, reconozca que aquí hay un área metropolitana de 600.000 personas y que la ciudad referente del área metropolitana, que es Vigo, pues debería tener ese tratamiento. No era más que eso. El sector naval español vuelve a estar pendiente de la decisión de la Comisión Europea de recurrir el anterior sistema de bonificaciones fiscales, el famoso Tax Lease, un recurso que aseguran no va a prosperar, pero que temen que vuelva a generar inseguridad entre los inversores. Cuando el sector naval todavía se está lamiendo las heridas provocadas por la denuncia de Bruselas al sistema de bonificación fiscal conocido como Tax Lease, el recurso de la Unión Europea a la decisión del Tribunal Supremo vuelve a colocar al sector en una situación delicada. Los sindicatos aseguran que el recurso, que no les ha sorprendido, no va a prosperar, pero volverá a provocar una encrucijada entre los inversores. La inseguridad volverá a saltar a la palestra, pero recuerdan, hay normativa legal vigente. Cuando nosotros alegábamos a la Comisión de que no se recurriera para no crear otra vez esa incertidumbre y que eso de alguna manera pudiera justificar el que no se incrementara otra vez la actividad en el sector, lo hacíamos bajo el prisma de que somos conscientes que hay una normativa que ya es totalmente compatible con la normativa comunitaria, que está totalmente autorizada, arreglada y bendecida por la Comisión Europea y que, por lo tanto, a partir de ahí, los astilleros, los armadores pueden tirar de esa normativa que se llama el nuevo TASLIS. Es cierto que hay una diferencia importante económicamente, pero también no es menos cierto de que es que la gente tiene que empezar a entender que cuando hablamos del TASLIS también estamos hablando del Real Decreto, que ese en ningún caso fue cuestionado por la Comisión Europea. Por lo tanto, el Real Decreto sigue vivo. Fueron muchas las empresas que tuvieron que cerrar sus puertas y el sector perdió 20.000 empleos a raíz del problema del TASLIS. Ahora el sector repunta y, recuerdan, debería haber más inversión. La demanda de los sindicatos es la de adaptación a los nuevos tiempos. Desde noviembre de 2012 se han contratado 29 barcos al amparo del TASLIS. Estamos valorando la serie de productos que están habiendo en el mercado y que están repuntando en Europa y, fundamentalmente, van orientados todo al tema eólico, a todo el tema de la pesca y el tema del gas, dragas y todo relacionado con el buque de pasaje. Por lo tanto, nosotros hacemos una invitación clara a la construcción naval, a los astilleros en particular, que necesariamente tendrían que ir adaptándose a los nuevos tiempos, tendrían que salir de esos nichos de actividad que venían haciendo permanentemente, y con esto no quiero decir que les abandonen, sino que tendrían que también profundizar en los nuevos nichos de actividad, como os decía anteriormente, y diversificar la actividad. En la comarca, el sector recupera poco a poco la carga de trabajo. Solo Vulcano y Metal Ships atravesan momentos difíciles. En torno a 10 barcos se construyen ahora en la ría de Vigo. Este domingo pasaba por el puerto el Siai, un barco holandés que se dirige al Mediterráneo para prestar ayuda humanitaria a los inmigrantes sirios que intentan llegar a Europa. El barco de la ONG Siai ha tenido que refugiarse este fin de semana en el puerto de Vigo tras una ajetreada travesía por el Golfo de Vizcaya en dirección a Malta, en donde se establecerán para prestar asistencia sanitaria y humanitaria a los inmigrantes que intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo, huyendo en su mayoría de la guerra de Siria. La tripulación, formada por ocho personas, entre los que hay médicos e ingenieros, no pretende acoger a los refugiados que encuentren, sino darles asistencia médica, comida y agua, para que puedan continuar y, si es posible, completar su travesía. Si encuentran las neumáticas con náufragos, mandarán un SOS a la central que está en Roma, central de emergencias. Así, el barco cuenta con todo el equipamiento necesario a bordo para realizar intervenciones quirúrgicas, reanimaciones cardiorrespiratorias o incluso un parto si fuera necesario. Un trabajo muy duro e intenso que les obliga a tener que cambiar la tripulación cada diez días para evitar los problemas derivados de los numerosos días de navegación, así como la intensidad de la labor desempeñada. El barco tuvo que abandonar el puerto de Vigo a las pocas horas de llegar al no disponer de autorización para atracar y ante la imposibilidad de hacerlo en el náutico donde estaba previsto inicialmente por falta de espacio. De hecho, la salida se produjo de forma tan apresurada que uno de los ingenieros se quedó en tierra y tendrá que volver en avión a Alemania. Lo destacamos en titulares, la ciudad rinde homenaje a las heroínas de la Reconquista. Lo ha hecho, lo están viendo, en Bouzas, donde se ha descubierto una placa en recuerdo de las hermanas Reyes, vecinas de la villa y protagonistas en la expulsión de los franceses en 1809. Junto a este reconocimiento, el alcalde ha querido reivindicar la importancia de Bouzas en la historia de Vigo, un gesto que los vecinos presentes en el acto han agradecido. Y 300 alumnos de la llamada generación perdida de las becas de inglés, aquella que tras el acuerdo con el Venega para poder sacar adelante los presupuestos se quedó sin ir a Inglaterra, han solicitado ahora la beca en esa convocatoria extraordinaria abierta por el gobierno municipal. Son el doble de lo que esperaba el gobierno vigués, pero el alcalde asegura que hará lo que sea necesario para cubrir todas las solicitudes, sea este año o el que viene. 150 becas que estoy viendo la forma de resolverlo. Si puede ser este año, será este año, y si no, será el año que viene. Pero esa generación perdida tendrá las 300 becas que en promedio dábamos en aquel momento. Pero claro, ya estamos en un volumen de becas de 650, 700, que empiezo a creer que son, damos en Vigo tantas becas para estudiar inglés como todas las que se dan en Cataluña, en Madrid y en Galicia juntas, solo en Vigo. Damos más becas nosotros que toda Cataluña, todo Madrid y toda Galicia, Vigo excluido, como es natural, desde las comunidades autónomas juntas. Y la Diputación ha presentado este lunes Cinema de Mujer, un proyecto con el que se quiere dar visibilidad a las mujeres que han decidido ponerse detrás de una cámara para contar historias en femenino. Una manera de reivindicar su talento. Diez cortos como este, rodados por otras tantas cineastas gallegas para crear una película en la que visibilizar el talento femenino que hay y arraudales detrás de las cámaras de cine. Es el caso de Andrea Zapata. Se ha rodado a Finlandia por dos motivos. Por una parte, porque una vez centré la historia, me pareció que tanto el paisaje como la arquitectura de la ciudad de Tampere, que es donde rodé, aportaba algo a la historia. Aportaba un juego de opuestos a la historia. Y también fui a rodar a Finlandia porque, como comenté antes, yo viví allí cinco años. Es una mirada distinta también. Ya no nos queremos quejar. Queremos ocupar el espacio. Hemos venido para ocupar el espacio, para ganar el espacio, para poner voz a lo que hacemos, desde el orgullo de lo que hacemos y de lo que somos. Somos mujeres que actuamos. Por lo tanto, ya no venimos a quejarnos. Venimos a decir que este camino no tiene retorno y que es el nuestro. La película se estrenará el miércoles 16 de marzo en el Auditorio Municipal del Concello. Además, se editará un DVD que se divulgará por distintos festivales. Dixemos a todas as cineastas que imos moverla como película colaborativa por todos os festivais que se nos presenten. É decir, vai ter unha continuidade porque, ao final, queda para a historia do cinema galego. Realmente, hai un conxunto de películas moi boa que solo penso que pode xurdir este tipo de calidade en un tempo tan curto porque ha habido unha entrega total, un proceso de encerramento no que todas as rapazas traballaron de alguna maneira compartindo o seu proceso creativo. Entón, bueno, o resultado é maravilloso e penso que vai ter continuidade. Claro que sí, porque o cine que está feito nunca morre. Este proyecto Cinema e Muller se completa con un ciclo de charlas en el marco los días 17 y 18 del presente mes de marzo. Nos vamos hasta el Baixo Miño. Os concellos de Aguarda e Camiña en Portugal han suscrito un convenio para poner en marcha la candidatura del estuario del río Miño como paisaje cultural transfronterizo de la Unesco. Os alcaldes de ambas localidades, Antonio Lomba e Miguel Alves, firmaban este acuerdo con el que persiguen que este singular espacio forme parte tamén del patrimonio de la humanidad, al igual que persigue aquí en Vigo las Islas Cíes. La primera de las actividades destinadas a promocionar esta candidatura conjunta el pasado sábado cuando un centenar de vecinos, tanto de Aguarda como de Camiña, recorrían la primera etapa del Camino de Santiago por la costa. El trayecto que separa Áncora de Hoya, un total de 38 kilómetros. La plantilla del Real Cruz Celta se ha sometido este lunes a un reconocimiento médico completo. El objetivo, el de conocer con exactitud cuál es el estado físico de cara a planificar el trabajo en esta recta final de la temporada en la que está en juego Europa. Pelea en la que ahora mismo ocupa la séptima posición en la tabla tras la victoria del Atleti de Bilbao ante Leibar. Tras salir trasquilados del Bernabéu, ahora toca recomponerse del varapalo y volver a empezar. Por delante todavía 10 jornadas y un calendario más o menos asequible para que los nuestros acaben en posiciones europeas. Eso sí, para empezar este próximo fin de semana visita Baladitos, la Real Sociedad, uno de los rivales directos y para el que hay que estar en plena forma. Y en el derbi del rugby gallegó victoria para los nuestros el Blue Saints Vigo Rugby que se impuso al Krat de Acoruña este pasado sábado en el Qubi por 13 a 7. Una victoria de los de Norm Maswell que les asienta en la parte tranquila de la clasificación. Los nuestros fueron mejores durante todo el encuentro salvo quizá en los minutos finales en los que nos dejaron una cierta preocupación. Los coruñeses nos trataron de asustar tímidamente. El Blue Saints en todo caso camina con paso firme en esta división de Norvée. La próxima semana nos espera el Burgos en su cancha. Y el Strongman Víguez Roberto Rodríguez protagonista de una exhibición de deportes de fuerza el pasado sábado en Bousas. Pruebas como esta que están viendo la del levantamiento de un vehículo de desguace dejaron con la boca abierta al numeroso público que se dio cita en este evento con marcado carácter solidario con el objetivo de recaudar fondos para el pequeño Alex que sufre parálisis cerebral. También hubo otras pruebas como alterofilia o traslado de manetines. Pruebas en las que participó la gente del público que se animó a probar por ejemplo con las pesas o con el neumático de grandes dimensiones o los más pequeños tratando de mover ese coche. Pues con estas imágenes ponemos el punto de final a este informativo. Recuerden como siempre que hay más noticias en la página web de Radio Vigo, radiovigo.com así como en el 100.6 del Dial de la FM y el 1026 de la Onda Media. Gracias.